Alguna vez leí una frase de Stuart Emery que me repito con cierta frecuencia. ¿Por qué no enamorarse del cuerpo con el que hemos estado durmiendo toda la vida? Y es que hablando de vejez y envejecimiento, el primer blanco de desprestigio y devaluación personal es hacia nuestro cuerpo. Este cuerpecito que ha soportado malos tratos, desvelos, excesos y tratándose del cuerpo femenino, mucho sufrimiento y dolor físico. Aprender a usar tacones altos es toda una experiencia. El cuerpo femenino a lo largo de la historia ha sido una zona de satisfacción de ideas, deseos y experimentos de otros, hasta el botín de guerra entre países y culturas. Pensemos en un ejemplo, los pies de loto, una importante tradición china que empezó entre las clases altas del siglo X. Era una verdadera tortura, ya que a las niñas se les empezaban a vendar hacia abajo, pegados a la planta del pie, cuatro dedos, a excepción del gordo. La meta era lograr pequeños pies de 10 centímetros que resultaran un estímulo erótico para el hombre que los miraba. El dolor diurno compensa el placer nocturno, se llegó a decir como justificación. La práctica fue prohibida en 1911, pero todavía, todavía quedan testimonios de aquella dolorosa práctica. En otro contexto, el cuerpo de las mujeres se ha tomado como botín de guerra, como territorio para seguir humillando al enemigo. En países asiáticos, latinoamericanos, africanos, europeos, en todo el mundo, la esclavitud sexual y todo tipo de violencia contra el cuerpo femenino ha sido un hecho. Y hay otro tipo de violencia, la que se acepta, la que no se cuestiona porque está asociada a la belleza, a la juventud y a la salud. Esa imagen es la que vemos en la publicidad, en el cine, en la televisión. Esa imagen que nos recuerda todos los días que el cuerpo viejo no es visible, que no debe verse, que es feo. Y ahí está nuestra lucha cotidiana, ¿por qué avergonzarme del cuerpo que me porta? Sentir vergüenza por nuestro cuerpo pulnera nuestra autoestima, limita nuestra sensualidad y nuestra expresión sexual. Nuestro cuerpo es un gran territorio sensual que hay que seguir explorando, aprendamos a mirarlo, a acariciarlo, a tratarlo mejor. Hacer ejercicio para conservarlo y no porque lo odiamos. Alimentarlo bien para estar sanas por el placer de comer y no por cumplir con la eterna dieta de la delgadez. Y la delgadez extrema. Hay que tratarlo como al mejor amigo y hay que agradecerle todos los días lo que nos ha proporcionado a lo largo de este tiempo. El cuerpo viejo sigue vivo, sigue sintiendo y necesita de buen trato y muchas caricias. Y regresamos a la pregunta inicial. ¿Por qué no enamorarse del cuerpo con el que hemos dormido toda la vida?